Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, estaría muy feliz si se suscriben y como nuestro vídeo después de ver nuestro vídeo, vamos a pasar a nuestro vídeo, buen reloj. A orillas del Bósforo, uno de los lugares favoritos de Estambul, se celebró una glamurosa ceremonia nupcial. Era el día feliz de los actores favoritos de Turquía, Tuba Büyüküstün y Engin Akürek. Sin embargo, esta boda se convirtió en un acontecimiento en el que no sólo la unión de la famosa pareja, sino también los testigos de la boda estaban llenos de una misteriosa sorpresa. La unión del dúo ha sido durante mucho tiempo el centro de atención de los medios de comunicación y sus fans esperaban con impaciencia su boda. Sin embargo, el día de la boda, no sólo la felicidad de Tuba y Engin, sino también el asunto de los testigos de la boda se encontró con una gran sorpresa. La mayor sorpresa del día fue quienes eran los testigos de la boda. A diferencia de las caras famosas que todos esperaban, los testigos de boda elegidos por la pareja eran bastante inusuales y esta elección sorprendió a todos. En la ceremonia nupcial, los nombres que asumieron el papel de testigos de boda fueron Dirya, la mejor amiga de Tuba Büyüküstün, y Ali, el amigo de la infancia de Engin Akürek. Esta elección creó una gran sorpresa entre los invitados y emocionó a todos. Dirya, la mejor amiga de Tuba Büyüküstün, pronunció un emotivo discurso y elogió la unidad. y la amistad de la pareja. Expresó que siempre estaría con ellos por su felicidad. Ali, amigo de la infancia de Engin Akürek, declaró que el amor y el respeto que se profesan los novios afecta a todo el mundo y se mostró feliz de estar con ellos en este día tan especial. La ceremonia de boda transcurrió en un ambiente lleno de momentos románticos. Tuba Büyüküstün y Engin Akürek expresaron una vez más su amor al contraer matrimonio. Mientras los invitados disfrutaban siendo partícipes de la felicidad de la pareja, se vivieron momentos inolvidables. También asistieron a la boda importantes nombres del mundo del arte. Nombres famosos como Tarkan, Esla, Agda Pekkan participaron en el feliz día de la pareja. Además, nombres conocidos del mundo de los negocios y de la política también aparecieron en la boda. La boda de la famosa pareja llamó la atención por su sencillez y sinceridad. En la boda, a la que asistieron unas 200 personas, todos se acompañaron en un ambiente cálido y amistoso. La felicidad de Tuba Büyüküstün y Engin Akürek se vio coronada por las sonrisas reflejadas en los rostros de los invitados. Esta extraordinaria ceremonia de boda reveló una vez más lo especiales que son Tuba y Engin. Ser testigos de su felicidad fue una experiencia inolvidable para todos. Todos estuvieron encantados de estar con la pareja en su día especial y les desearon muchos años felices juntos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo no olvidemos suscribirnos y darle like te quiero buen día.